Vamos a hablar de Caranta, primer entrenamiento. Tiene cara, pinta, todo de entrenador Caranta, ¿no? ¿Les vio? ¿Les pareció? Sí, tiene todo. Podemos empezar a ver las imágenes que nos mandó Instituto. Dale. Las imágenes de Caranta. ¿Tú sabes alguna foto? Sí. ¿Alguna foto ahí que mandó Instituto? Sí, tres mandó, cuatro. Lo vi... No, no, porque después mandó en el... A ver, lo que manda después la gente de prensa, mandó un montón de fotos. Mandó un montón de fotos. Sí, ah, bien. Lo vi a Daniel Miliki Jiménez. Sí, y eso... Estaba Miliki, y la verdad me sorprendí y dije, bueno, bienvenido sea que esté Miliki. Bueno, lo leí y lo puso el querido colega Hernán Laurino en su red social, que Caranta aparentemente ha hablado con los dirigentes y que le pidió que Miliki siga trabajando, que esté dentro del club. Es Caranta el que se ocupó. O sea, Caranta no quiere que nada manche su retorno al club. Caranta dijo, ¿cómo es este lío ahora que Miliki se va porque vengo yo? No, básicamente, en realidad Miliki dejó bien en claro que era por un montón de otras circunstancias, de decisiones en la Agustina. No, porque se había hablado de un manager deportivo. El lunes anterior, de la semana anterior, cuando se juntó con Tito Castoldi, cuenta Miliki y Jiménez que le dijeron que estaban buscando un manager. Y ahí se sintió usado, utilizado. ¿Cómo buscaba un manager? Bueno, parece que ese manager... Y yo que soy, digamos. Claro, porque habían hablado teóricamente, o de Bujano, también de Damiani, para ese puesto, que se lo dijo... Estas son palabras de Miliki, que lo dijo... Yo lo escuché en Radio Suceso. Lo podemos hablar con Miliki, lo podemos hablar, ¿no? Entonces, me parece que bajó el agua de ese tema, de que no se busca manager, de que ya está solucionado ese problema, entonces continúa ese trío de asesores. De hecho... Porque no era solamente Miliki, ¿no? Sí, sí. No está mal el trío de asesores. No quiere hacer dos porque Miliki no está. Pero hoy estuvo. No, pero volvió. Estamos diciendo que hoy estuvo en la práctica. Hoy volvió. No solo que volvió... Sí, pero no se... O sea, que volvió no quiere decir que a lo mejor sigue formando parte de ese grupo. Pudo haber vuelto porque a lo mejor Mauricio Caranta le dijo che, Miliki, vení porque quiero que estés presente en el primer entrenamiento. Está bien, está bien, Gas. Pero digo, acá la acción... No quiere decir que siga forma parte del cliente. No, está bien, está bien, está bien. O sea, la distorsión en la dirigencia de instituto llevaron a que Miliki Jiménez deje el cargo porque él pretendía ser el manager de instituto y la dirigencia no lo tenía en cuenta. O sea, estamos de acuerdo en eso. Ahí estamos de acuerdo. Lo que digo es que Caranta, digamos, es una apuesta fuerte la de Caranta de volver al club. Ya lo sabemos todo. Ya lo hemos hablado mil veces. ¿Ok? Él no quiere... Él no quiere que, encima por volver, entre comillas, en el mismo momento que él vuelve al club, él lo que no quiere es que una figura, ídolo, referente, querido por la gente salga. Así no tenga que ver con su llegada. ¿Se entiende? Caranta no quiere generar más problemas. Caranta necesita armonía, paz. Es que para eso se lo fue a buscar cuando en el principio de la semana lo elegían a Caranta y todos se preguntaban por qué lo eligen a Caranta. Bueno, porque la principal idea del presidente, si quieren llamarlo así, porque fue quien lo termina tomando la decisión de ponerlo a Caranta, busca una armonía de equipo, una armonía de plantel para que todos vayan hacia adelante. Y Mauricio Caranta era el indicado, por eso, en declaraciones y la forma en que se expresó en la conferencia de prensa de ayer y al momento de presentarse con el buzo de entrenador, va a buscar eso, la armonía dentro del plantel para lograr los objetivos. Porque los resultados mandan... Armonía que no hay en el instituto, ¿no? Claro, bueno, vamos a una posibilidad de que el resultado no sea bueno, que son tener dos chances, ¿no? O te va bien o te va mal. No hay más. Bueno, si encima te va mal, después te van a decir, no solo que este tipo viene, vuelve, sino que se cargó la salida de Miliki. Entonces, por eso digo que me da la sensación que Caranta, lo inteligente, muy inteligente, líder del grupo, ¿qué dice? Miliki, ya somos grandes. Jugamos fútbol juntos, formamos parte del mismo plantel. Somos grandes, vení, Miliki. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que usted va a hacer? Juntemos posiciones y veamos, capaz que no va de manager, ¿me entendés? Como decís vos, capaz que va como, no sé. A ver, volvamos, Riqui. ¿Taba aquí desparraron? A ver, volvamos. Bueno, capaz que va ahí, qué sé yo. Volvamos. Cuando se arma este trío de asesores, que en realidad lo propone Casto, lo propone, perdón, Cavagliato, cuando se propone este trío de esa asesoría, nosotros lo marcábamos, che, pero ¿qué función van a cumplir? Porque Tete armaba el plantel sin consultarle, Tete trajo un montón de jugadores de su riñón, de su riñón, cuello, por ejemplo, trajo muchos jugadores buscando. Hasta ahí, le consultaban a ellos, esos podían responder, todo, pero no tomaban decisiones. Acá tampoco van a tomar todas las decisiones. No es necesario que haya un manager deportivo, no es obligatorio para instituto que lo tenga, como sí lo es en liga profesional, que en realidad, no sé si por contrato hoy sigue siendo tan obligatorio, pero en la Primera Nacional no es obligatorio tener esa figura. Lo que se está tratando acá es de todas las partes, todas, todas, todas unirse y tirar para el mismo lado. Entonces, bienvenido sea que hoy Miliki haya estado presente, que hoy se busque alguna situación y Miliki en el último tiempo había cumplido la misma función si se quiere de Diego Klimovich. Acompañaba al plantel pero no tomaba decisiones de cómo se formaba ese plantel, ¿se entiende? Entonces, cuando a Miliki el lunes pasado le plantean eso, en lo que él cuenta dice y yo me vi como desplazado. Por suerte, una semana nomás duró el desplazado, o sea, 10 días. Sí, porque era 5 días antes. Lo que sí me, digamos, el grupo de asesores era como madera en él y comían este Olmedo. Exacto. Eran los tres. Digo, lo que sí me sorprendió entre comillas habitualmente era que en las fotos de redes sociales, en los partidos amistosos, en los partidos oficiales, Miliki muchas veces ha estado en el banco con Quirós. Porque Miliki ha acompañado al plantel y acompaña al plantel y es el que más está acostumbrado a hacer esa función de acompañar al plantel. Por eso hoy no nos preguntamos si sigue estando Anelio o Olmedo. Yo no sé si están. ¿Vos decís que están? ¿Están? O sea, sí, 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 están, claro que están. Están, o sea, no van a la cancha, hoy no van en el entrenamiento, no están cerca del plantel, A ver, el manager en el fútbol hay clubes que lo obtienen y hay clubes que no. Hay clubes que deciden tener un manager para que le traiga a los jugadores al entrenador y hay clubes que no deciden tener un manager para que le traiga jugadores al entrenador. Instituto planificó este tridente para que sea una visoría y empiecen a haber jugadores para incorporar la TT Quirós. O sea, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. O sea, ni un manager ni un no manager. Un grupo de asesores. ¿Cómo se llamaron? Un grupo de asesores. Claro, pero cuando les plantearon que iban a traer un manager lo que nosotros decíamos era para que se realiciera no usarlos. ¿Se acuerdan que decíamos? Por eso. No los usen a los ídolos, a Mamadera, a los Miliki para tapar que ahí viene la macana que se manda. Ahí viene la frustración de Miliki cuando quieren traer un manager o se hablaba de la posibilidad de que llegue un manager al instituto más la bomba que saltó con designar a Caranta de entrenador. Miliki dijo entonces muchachos ¿no están tomando el pelo a nosotros? Y con toda razón es Miliki Jiménez. ¿Cómo Miliki Jiménez no lo va a tener para acompañar el plantel de instituto? ¿Cómo no lo va a tener al lado de la cancha con los jugadores? Y me parece que Caranta muy atento muy atento por eso lo llenan de elogio a Caranta y están de acuerdo muchos del ambiente del fútbol con que Caranta sea entrenador de decir yo a Miliki lo quiero tener y bienvenido sea por Mauricio Caranta y para Miliki Jiménez y para el instituto ni hablar. Veremos la función que cumple veremos cómo es ese acompañamiento en un instituto que ya lo vio pasar por ese puesto a Diego Klimovich y que lamentablemente se ha disvinculado y no ha servido esa situación también es un tema importante ¿no? ¿Cuántos ex jugadores de nuestras instituciones pueden cumplir esos roles y cuántos acompañan? Yo miro el reflejo del equipo que mejor está y no veo a casi nadie ¿no? rodeándolo a Fasi digo en talleres no hay casi ninguna gloria ya prácticamente en la estructura quedan muy poquitos el Loco Lizo fue uno de los últimos en la estructura de esa de talleres hay muy pocos ex jugadores De hecho vienen algunos extremadamente experimentados como Decio que duraron un tiempito y afuera ¿no? o sea en talleres si trabajaban un año No, no pero aparte digo de la ex gloria que los ídolos de talleres no lo tienen entonces volvemos a caer en la preparación volvemos a caer en la preparación y bueno habrá que ver si ojalá que para mí ha formado parte de muchas instituciones ha ido preparando hasta fue técnico de instituto porque también estuvo en Tivalesa estuvo en muchos lugares por eso empecé bueno esa preparación que le sirva para acompañarlo a un Mauricio Carantas que se hizo si se quiere de las acciones del entrenador de fútbol femenino de talleres lo reclutó si se quiere a Miquel Russo para que sea parte como asistente número 2 de este instituto que lo va a tener a la bruja Bonjani a la bruja Bonjani exactamente y que lo tiene a Crivelli como no, no es Crivelli perdón a Cervetti Crivelli el ex arquero de talleres a Cervetti como entrenador de arqueros que seguía siendo el entrenador de arqueros Cervetti tiene dos preparadores físicos dos ayudantes de campo y un entrenador de arquero así conforma el cuerpo técnico Mauricio Caranta yo insisto ojalá que le vaya muy bien a Mauricio ojalá que le vaya muy bien ojalá que tengamos una vez un técnico de Córdoba vuelca a Córdoba pero me refiero a que salga de acá ¿no? Colioni le ha ido muy bien en centrar Córdoba Santiago del Estero pero nunca pudo terminar de completarlo ni en Racing ni en Talleres digo necesitamos el fútbol de Córdoba necesita un entrenador ATT González tuvo su chance en Belgrano y lamentablemente no le fue bien digo necesitamos a un entrenador Diego que la pegue un entrenador que consiga resultados y que esté bien bien a Caranta en este punto no es solamente a Sándar bien a Caranta en este punto puede ser que él no sea el técnico del ascenso de instituto y cuando hablo que él no sea el ascenso de instituto es dejar de pensar que esta tiene que ser la temporada porque si no es esta temporada va a seguir instituto en la próxima y en la próxima y en la próxima hay que pensar en largo plazo pero estamos de acuerdo de hecho porque hay 35 equipos que en realidad de los 35 30 tienen el mismo objetivo se habla de que la primera nacional se va a jugar en dos zonas 18 de un lado y 17 del otro todavía no se definió cómo va a ser el ascenso pero se habla de que en esas dos zonas van a ser ida y vuelta imagínense lo que va a ser el campeonato entonces capaz que el instituto lo va haciendo y Caranta hace bien su trabajo eso es lo que quiero decir a ver si hay algo que hemos sostenido siempre y lo dijo pongo dos ejemplos lo dijo en su momento Kudelka y lo dijo también Cialinki que no hay proyectos sin resultados no hay proyectos sin resultados por lo tanto Caranta no necesariamente va a tener que conseguir el ascenso pero va a necesitar un par de resultados para poder trabajar un tiempo prudencial y poder buscar lo que él pretende en su nuevo rol como entrenador por eso ojalá ojalá que su resultado lo acompañe ya está arrancó la Caranta vamos a esperar como evoluciona esperaremos los refuerzos y cuestiones más importantes de los próximos días en la vida de instituto el primer paso el más complicado el más difícil ya se terminó ya se dio ya hubo reunión con la dirigencia ya los hinchas lo están viendo trabajar a Mauricio otra vez en Alta Córdoba en la Agustina donde tanto tiempo ha estado ahí ha vuelto a mi forma de ver ha vuelto a su casa Caranta ha vuelto a su casa obviamente que algún hincha se dirá dolido como le pasará a un montón de hinchas que se yo en Belgrano con Suárez por ejemplo bueno pero son así es cosa de la vida y es cosa del fútbol y es cosa de la vida